¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Y vamos a por todas, loquetes! Me estoy poniendo un poco ansioso por llegar a mi primer millón, pero me apetece ya, ¿eh? Bonito más. Bueno, primer millón en efectivo. Cuidado que viene el colega. Nuestro amigo de la competencia. Esta mujer que quiere, quiere comprarnos el libro viejo decorado. Muy bien. Mi precio es 7.000. Creo que te estás jodiendo de planeta. 15.000. Y como no me subas un poquito, te vas a casa. Venga. James Kane. Chicos, Kane. A lo mejor es rapero. Por lo que sea. Vale. ¿Quiere el libro? 7.700. Pero porque la gente me ofrece tan poco. 15.000. No sé. Hasta luego. No hay ningún problema, chicos. No voy a vender los objetos por menos de su valor, ¿eh? Está claro, pero ¿por qué todo el mundo quiere ese libro? 12.200. Aquí estamos hablando, hermano. 14.000. Venga. No estoy seguro. Ok, trato. Beneficio, 6.000 pavitos, chicos. Y a ver nuestro amigo, ¿eh? Cuidado. He mejorado mi medidor de fama para disfrutar más el momento cuando descubra que perdiste. Simplemente no te convertirás en un comerciante experimentado. Mira tu medidor de fama. Crack, que ya lo he conseguido. ¡Lol! Estoy ansioso por quitarte ese peso de encima, ¿cierto? Lo entiendo. Bueno, demos un vistazo. Tu nivel de fama es... Oh, vaya. He ganado la apuesta. 40.000 pavos gratis. Este tío es un genio, chicos. Randall, mirad qué cara de genio del mal que tiene. ¿Cómo lo hiciste? No deberías haber llegado tan lejos si tú lo dices. Soy un genio del mal, chicos. 40.000 pavos me ha regalado. Como solo pueden hacer los genios, chicos. Me estoy gastando pasta y fijaos que mi dinero no está bajando demasiado para haberme gastado 150.000 hace un par de días. El cráneo de cristal es auténtico y vale 52.000. Ahora sí sabemos su precio. Tenemos compra en subasta, chicos. Cosa que va a ser maravillosa para el día de hoy. El cráneo vale 52.000. Yo creo que vamos a sacar buena pasta por ese cráneo, chicos. Buena inversión. Y ahora mismo tenemos 5 huecos, gente. Así que vamos a ir porque hay 2 objetos en subasta. Y vamos a ver qué pasa. ¡Buah! Objetos un poquito de mierda, chicos. Pero bueno, vamos a intentar ganarlos. Una figura de acción del parque triásico, chicos. Todo. Pues bueno. 4.200 y suben más me voy. Venga, hasta luego. Y un horno de lujo. Que no sabemos cuánto vale, pero podría ser reparado. Pero no va a valer mucho, chicos. Pues si empieza la subasta ya en 2.200 no va a valer un cagarro. Día de subastas nefasto, chicos. Lamentable. No me gusta. Pero atentos. ¿Queréis ver el mejor chiste del planeta? Las líneas paralelas tienen tanto en común. Y es una pena que nunca se encuentren. Continuemos con nuestra misión, gente. Hacernos fucking millonarios. Semana 14, día 5. No puedo parar. No puedo parar, chicos. Os lo juro. Si quisiera ahora mismo, no sé. Me daría un ataque al corazón si paro de vender cosas. Diana Peck. Nos trae una alfombra medieval épica. Qué interesante. No cree que sea falso. 18.000 de valor. Esto me interesa, gente. Podemos sacarle beneficio. Además, restaurarla. 14.000. Es un precio razonable. Tiene mucha avaricia esta mujer. ¿Qué tal si te digo 20.000? No se lo vamos a poder sacar, gente, por un precio razonable. Así que fuera. Wayne Fabacha. Cuidado que viene otra vez nuestro amigo. Pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Quién quiere nuestro carrito de bebidas? Vale. Tiene un poco de avaricia este hombre. 9.000 nos ofrece. Pues por 11.000 es tuyo. Venga. No vamos a discutir. 11.000. Si no lo quiere, no lo quiere, chicos. Yo no puedo hacer nada. Ostras. Un cuadro de Jesucristo. Phil Smith. ¿Pero qué es esto, chicos? Ha venido Jesús a verme. Voy a preguntar al experto si es Jesús de verdad. Esto no me interesa, chicos. Esos objetos tan bajitos de pasta no me interesan ya. Ok. Parece que apostarle a tu nivel de fama no me está dejando ganancias. Pero lo intentaré una vez más. Ganaré todo mi dinero de regreso de una vez por todas. Sé que lo puedo lograr. Tío. No te ha salido bien ni una. Te apuesto a que nunca llegarás al nivel más alto de fama. El gran maestro. No esperabas esto, ¿cierto? Esta vez te tengo. No tienes esperanzas. Esta vez prepárate para ser humillado. Vale. Vamos a volver a sacar dinero, gente. Dinero gratis que nos regala nuestro amigo Randall. Un incendio convenció durante la noche en el almacén. Los bomberos no pudieron salvar todas tus pertenencias. He perdido... Un reloj viejo. El reloj viejo que era una mierda, ¿no? Maravilloso. George ha reparado el coche que teníamos por ahí. Cuidado que hay una gran exposición. Ojo que eso es nuevo, gente. Hemos perdido un reloj que era una mierda. Chicos, o sea, que lo teníamos en el almacén, yo que sé, por no tirarlo. Pero era el peor objeto que teníamos. Probablemente. Cuidado, ¿eh? Vale, hemos reparado el coche pero no sabemos cuánto cuesta ahora mismo. Así que vamos a sacar cuánto cuesta y podríamos reparar algo. Yo no creo que me cunda mucho, chicos, reparar esto. Pero lo vamos a reparar porque me lo habéis comentado por ahí. Vamos a reparar el casco de Halo porque se lo merece. Condiciones perfectas, lo quiero, ¿eh? Y ahora vamos a ver la gran exposición esta, chicos, que no sé qué es. Gracias a la reconocida exposición internacional de monumentos construidos con palillos con sede en nuestra hermosa ciudad, el precio de todo aumentará por toda una semana. Todos los clientes ofrecerán un 20% más en los próximos 7 días. ¡Qué interesante esto! Esto ya no se había pasado, creo, ¿eh? Muy, muy interesante, gente. Vale, pues... Qué buena noticia para empezar la jornada bien, gente. Además tenemos un mogollón de objetos bastante interesantes que vender. Y a ver si nos traen más cositas, chicos, porque quiero objetos legendarios para ponernos hasta arriba de ahí. ¡Basta! ¡Jomer Mourinho! Menuda combinación de... De referencias más extraña. El carrito de bebidas, se te veía que tenías cara tú de beber un poco. 16.800 me da. Pues 20.000 también me das, hermano. 20.000 también. 20.000. 19.400, te gusto, no, en mi oferta final. Maravilloso, chicos. 13.000 pavos de beneficios del carrito ese de mierda. El Ara One. ¿Me quiere comprar algo? Chicos, bueno, el cráneo de cristal, gente. Aquí, aquí va a haber... 74.000 me ofrece. Y 90.000 también, ¿no? No sé. Ok. Pues bien, bien. Un día como otro cualquiera, 60.000 pavos de beneficio. 60.000 pavos de beneficio, gente. John Lewis. Me encantaría comprar este artículo que está ahí. Cuidado porque... Ojo a la movida. Madre mía, cuidado el postre de Cry Hard, de llorar duro, chicos. 31.000 me ofrece. Y 40.000 también. Ya me estoy tirando el rollo. 34.500. Última oportunidad. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo pillo, chicos. 18.000 pavos de beneficio. 18.000 pavos de beneficio, gente. 620.000 tengo, ¿eh? Con todo lo que hemos invertido, ¿eh? Me llamo GoodGlow. Atentos a la avaricia. Es que quieres comprar el sofá legendario. Escuchemos tu oferta. Por supuesto que 23.000 pavos. Es un precio muy razonable. No estoy seguro. Lo estoy intentando. Ah, vale. Digo, si me lo compra ya, chicos. O sea... Maravilloso. Si me lo compra ya, me voy de la vida. Bien. Artículos 22, gente. Ganancia 143.000. Estamos deshaciéndonos de bastantes objetos, chicos. Deberíamos empezar a comprar un poco más, ¿eh? El restaurador Dave acaba de terminar su trabajo con el coche que teníamos de colección. Que era un buen objeto. Y hay una subasta, chicos. Perfecto. El coche bueno. El que teníamos que era épico, gente. Ahora, ¿tenemos que sacar cuánto vale? Que lo vamos a empezar a sacar ahí. Y fijaos, ¿eh? Legendario raro. Legendario épico. O sea, tenemos una colección, chicos, en el almacén de la Casa de Empeños. Que no te estás creyendo tú la tostada de lo que estamos tratando aquí. Vamos a darle a la subastita del almacén. Cuatro artículos interesantes en un lote, gente. Bueno, 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 chicos. Esta puede ser, ¿eh? Esta puede ser. Tengo pasta para llevármelo. Reloj viejo, crano medieval, carrito de bebidas viejo creado y en 1879, conectado a la edad de plata de los coleccionables, perteneció a Queen Victoria. A la reina Victoria. Y medalla vieja. No sé cuánto valdrá lo demás. Pero el carrito ese tiene que ser oro puro. Comencemos. 102.000 empieza. Y va a ser mi primera oferta. Uf, estaba a punto de darle. Nos lo tenemos que llevar este lote. 132.000. Estaba intuyendo que nos iba a salir un poco más caro. Vamos a verlo, ¿no? Lo quiero, chicos, pero se está calentando un poco la gente. 192.000 me parece un poco caro ya, ¿eh? 230.000. Se me va de las manos a lo mejor. No tanto, ¿no? 230.000, chicos. La madre que me parió. 280.000. Última oferta, gente. Me lo llevo. Me he calentado muchísimo. Me he calentado, que no te intuyes, ¿eh? Me he calentado un montón, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo, gente. Pero un huevo. Pero, o sea, pero mazo, 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 mazo. ¿Sabéis lo que os digo? La he liado. Pronto lo descubriremos. De momento voy a ir reparando ese reloj. Qué raro. Ya hemos pagado 79.000 por él. ¡Dios! Qué calentada, chicos. No hay mal que por bien no venga, gente. Quien no arriesga, no gana. Ya veremos a ver si nos da beneficio eso. Ahora, después de haber hecho la subasta más calentada de la historia. Nos ha gastado demasiada pasta. Vamos a ver si recuperamos, ¿no? Yo creo que el carrito de bebidas ese... En serio, puede ser la clave. Ya veremos. Ya estimaremos, chicos, si sale beneficio o no. Pero tenemos que continuar. Marsemana 14, día 7. Carl Lewis. ¿Qué quieres, hermano de mí? Quiere el cráneo medieval sepulcral. Lamentable. ¿Qué? Pues quiero 100.000 pagos por él. 100.000. ¿Qué tal 12.000? Lamentable el cráneo, tú. Lamentable el cráneo, tú. Se acabó el primer millón a la basura, chicos. 12.000, dice. De momento no lo voy a vender. Hola, soy Steve y necesito vender algo. Cuidado. El casco otra vez de Master Chief, hermano. ¿Otro casco? ¿De jefe maestro? ¿Lo compramos o qué? 178.000. 150.000. Igual recuperamos con otras cosas, chicos. No vengáis abajo. 150.000. 150.000. 158.000. Lo compro. No parecía falso y valía... Eso vale pasta, chicos, si se tiene que vender. Paul Bobbins. Gente, avaricia, competencia. Te la cuelo, hermano. Con el sofá te la cuelo, pero hasta adentro. 22.000. 8.700. Vete a tu casa, tío, y reflexiona sobre lo que está ocurriendo, ¿vale? 130.000. Tú, ojo, que hemos perdido todo el dinero, ¿eh? El coche es auténtico y vale 13.000. El casco de Halo, su precio estimado es 83.000, chicos. Del que ya teníamos, ¿eh? 83.000. O sea que de ahí podemos sacar bastante. Veremos. También tenemos por aquí otras cosas, chicos, que... Quiero estimar el precio de esto, porque tiene pinta de ser bastante epic. Veremos a ver cuánto sale. Y el otro, fijaos, chicos, ¿eh? Estimado 220.000. Está maravillosamente increíble. Esto está en condiciones muy buenas ahora mismo. Podríamos restaurar algo. Podríamos restaurar esto, chicos. Aunque no nos va a servir de mucho, pero bueno. Ahí estamos, a ver si podemos hacer algo, ¿no? Vender en subasta. Podríamos vender en subasta algo, pero no me interesa, chicos. Otras veces que lo hemos intentado, no nos ha salido bien lo de vender en subasta. Prefiero venderlo yo en mi propia tienda que puedo estafar yo, ¿sabéis? De la gloria a la pobreza en un solo día. ¡Ya veremos, gente! Semana 15, día 1. Van a salir más oportunidades de estas, chicos. Oportunidades sabrosas. ¡Ostras! Una Play edición limitada de algo, ¿eh? Adama-san. Consola de juegos decorada. ¡Pum! Te vas a tu casa, tío, que no me interesa. Julian Popper. Legendario. No tiene ni idea de cuánto cuesta. Igual es falso, ¿eh? Podemos hacer un trato. 360.000 sería un buen precio. Pues venga, a tu casa, hermano. Joder, podríamos haber comprado eso en vez del lote de mierda, chicos. Atena Compton. Vamos a ver el estimado de esto. 126.000. Will W. Writer. Póster de R de revancha. ¡R de revancha! En vez de V de vendeta, es de revancha. Gente. Esa es referencia, ¿no? Es de revancha. Chicos, maravilloso objeto. Eh, 118.000. Pues yo te voy a ofrecer 80.000 de primeras y lo vamos hablando. Me quedo sin nada. Yo digo 80.000. 95.000. 89.000. Chicos, es una señal. 89, gente. Me he quedado sin dinero. Claro, no tengo ni para pagar el alquiler de la tienda de empeños. Tengo ahora mismo, ¿eh? El auto de colección es auténtico y vale 87.000. Menos mal que tenemos objetos ahí que nos van a salvar el culo, chicos, porque me he calentado. ¡Ojo a las subastas! Sacar el látigo y amenazarme cuando me vaya calentando las subastas. El coche es bastante caro, gente. Vamos a sacar mucho beneficio. Aún nos quedan varios días ahí para tal. Vamos a ver cuánto vale esto también, gente. Aunque no tiene mucha pinta de ser buena la medalla esa de bronce. Pero veremos. Y seguimos moviendo, gente. Tengo que vender lo que sea, chicos, para pagar el alquiler. Si no, bancarrota total. O sea, te quiero decir, no hay ni opción. Ir marcando en el teclado la F, chicos. Lars Bennett. Que nos quiere vender algo. Épico, pero es que no tengo dinero. No estoy interesado. Qué pena, chicos. Otra vez. El mismo objeto, pero peor. No estoy interesado. Solo quiero vender ahora mismo, chicos. Bien. Bobo Mulgrep. Nos quiere comprar algo. Se llama Bobo, chicos. Se la cuela. 16.000. 22.000. Venga. Por ser tú. 22.000. 22.000. ¿No? No. Se ve que no. Tú vamos al pozo, ¿eh? Cuando ponga día 7 ahí, al pozo. Es auténtico. El nuevo precio estimado es 178.000. El carrito de bebidas, gente. Del lote que hemos pillado. Pues por ahí vamos a recuperar bastante del dinero que es probable que hayamos perdido, ¿no? Podemos recuperar lo que hemos perdido con los otros objetos porque los otros objetos eran malísimos. Yo tenía claro que ese objeto era la clave del pack. Es objeto épico. Pero, joder. Es que... Bueno, chicos. No todo puede ser felicidad. No creo que sea falso. Ni de coña. Robin Cash. Un objeto épico. 88.000. Estas movidas me interesaban antes cuando tenía 600.000 pavos. Ahora ya no. O sea, la gente... No sé. Qué mal época para vender, ¿no? Ahora. 3.200. No estoy interesado. Solo quiero vender, chicos. Aquí está. Cory Harry. Que trae un saco de pasta, chicos. Por el coche. Podemos hacer un trato. 132.000 me da. 146.000. Y no te lo vi... Vamos, aquí no te digo nada. 138.000. Joder. Es muchísima pasta, chicos. Lo tengo que aceptar. Pues estoy casi en bancarrota, ¿eh? Lo pillo, gente. 100.000 pavos de beneficio. Uf. Vuelvo a ver la luz, ¿eh? Cuando veo... Cuando veo el dinero subir, ¿eh? Chandra McFly. Madre mía. Esta no viajará en el tiempo. No me interesa. Vale. Hemos... Hemos sacado mucha... Mucho, mucho, mucho beneficio, gente. Muchísimo beneficio hemos sacado ahí. El restaurador Dave ha terminado su trabajo con el reloj viejo. Ahora vale 49.000. El cráneo medieval, el nuevo precio estimado es desconocido. No sabemos cuánto vale, tío. La medalla vieja es auténtica y vale 9.100. O sea, lamentable, chicos. Lo único que salva el lote que hemos pillado... Bueno, el reloj vale 49.000. Algo es algo. Pero no vamos a perder, chicos, en realidad. Si podemos vender todo, no perdemos. Simplemente el carrito va a salvar lo que hemos invertido por el otro lado. Porque, daos cuenta, esta medalla vale 9.100. Es jodidamente lamentable. Pero lo que sí que podemos hacer, chicos, es reparar esto. 39.000 de reparación. Lo vamos a hacer, ¿vale? Porque ese objeto épico puede ser guay. Es R de revancha, chicos. R de revancha al auténtico. Palabra de topo, que eso va a estar bien. Compra en subasta. Vamos a ver qué hay, ¿no? Estimado 198.000. Aquí hay unos objetos épicos interesantes. Maestro de los anillos, tú. Vamos a unirnos, pero... No creo que lo podamos sacar por nada. Porque no nos llega el dinero. Una tele. Y me interesa mucho, la verdad. 6.800 y no voy a dar más. Hasta luego. Y esto, 260.000. Lamentable, chicos. Cuando estábamos con pasta, no nos salía nada. Gente. O sea, no nos salía nada de subastas y tal, ni de objetos bestiales. Y ahora, de repente, cuando no tenemos pasta, sale todo. Es muy mala suerte. Edward Tully. Tiene poca competencia y nos quiere comprar el coche. Venga, tío. Si me quiero deshacer de él. 22.000. Bueno. Puedo aceptar tu oferta. Vale. 14.800 de beneficios. Quiero gente que me compre cosas, pero ya. Vamos a preguntar por esto. 1.000 pavos. No me interesa. Solo 3 clientes hoy, chicos. Joder. Qué mal, ¿no? Épico. Una motito, chicos. 28.000. Podríamos pillar la gente. Te doy 22.000. Venga. 22.000. Lo vamos hablando. 22.000. 24.000. Venga, me lo quedo. Cuidado, ¿eh? Chicos, tengo miedo de cuando llegue... Cuando llegue... Hora de pagar, ¿no? Al final de semana, ¿eh? ¿Recuerdas ese préstamo que le diste a tu amigo de la infancia hace 12 años? Pues sorpresa. Lo recuerda y lo acabo de regresar con todo e intereses. 3.700 pavos nos dan. Pero yo, ¿para qué quiero 3.700 pavos, tío? ¿Me estás escupiendo la cara o qué? Abrimos la tienda de nuevo. Cuidado, ¿eh? Estamos un momento... Llevamos unos días un poquito tensos, ¿eh? Asia Tide. Quiere el cráneo este, chicos. Hagamos un trato. 38.000 me ofrece. Hostias, esto está muy bien. Le voy a pedir más, pero por pura avaricia. 46.000. Lo que sea, acepto. Vale, está bien, chicos. No ganamos. Ya sabéis que lo del lote, lo que vamos a ganar va a ser en el carro ese. Pero bueno, ahí está. Cuanto más lo podamos vender, lo más caro posible, pues mejor. Rose Bluff, que tiene poca avaricia y un poquito de competencia, quiere el carrito de bebidas. Y nos ofrece... No lo sabemos. Quiero recuperar mi dinero. 350.000. Y a ver qué nos dice. Aquí no la estamos jugando, ¿eh? ¿Qué tal 325.000? La madre que me parió. 350.000. No estoy seguro. ¡Ok! Gracias, Jesucristo, por darme la oportunidad de recuperarme de un tropiezo. Madre mía, menuda estafa, gente. Acabo de ganar 271.000 pavos, chicos. Volvemos a tener medio millón de naipes. Hermano de dinero fresco, de billete. Georgie Simpson quiere algo más. Quiere nuestro casco de Halo. ¡Cuidado que se viene el millón! Que nos ofrece 240.000. ¡Pero que me estás hablando! Pues de 150.000 lo podemos hablar. 250.000 sería un poco mejor. Ni de coña. No, no, no. Ese casco es muy valioso. No se lo voy a regalar. Lily Iron quiere el casco, chicos. Nos ofrece... ¿Cuánto? 350.000. Y lo hablamos. 350.000 y lo hablamos. 295.000, ¿eh? 350.000. 315.000. Lo acepto. 157.000. Chicos, tengo 840.000 pavos ahí arriba, gente. En dinero, en fucking efectivo, ¿eh? Cuidado, cuidado cómo se ha girado la banca rota a Victoria Royale, hermanos. ¡Uh! Maravilloso. Avaricia, competencia. Un objeto épico, chicos. Un relojito. No me va a interesar mucho esto. No lo quiero. Además, sin saber su precio. Eleanor Duala. Legendario. Quiere el sofá. El sillón. No iré más lejos de 10.400. Te lo vendo por 16.000. Si es que no vamos a discutir. 16.000. 16.000. Déjame pensar. No. Pues me quedo del sofá. Acabamos de obtener unas ganancias. Hoy. Solo hoy. De 714.740 dólares. Inversión, chicos. Os lo dije. Fucking inversión. De la nada a tener casi un millón. Y aún tenemos objetos que vender. Que no hemos perdido todo lo invertido, ¿eh? Aún hay más que vender, chicos. Tenemos seis objetos aún aquí. Seis objetos maravillosos. Tres objetos legendarios. De estos seis, ¿eh? Esto es un poco una mierda. Esto es un colgajo. Pero aquí tenemos dos cositas también. Mirad qué interesante, chicos. Esto en cuanto esté reparado. El R de revancha. Esto puede ser un objeto bastante epic. De nada, chicos. Madre mía. He sudado un poco, chicos. He sudado en plan... Ojo que vamos a la bancarrota. Pero luego de repente casi tenemos un millón. Fucking épico, hermanos. Madre mía. Qué maravilla. Es emocionante, chicos. Tiene sus altibajos este juego. Pero ya veis que la casa de empeños va hacia adelante. Y nuestro primer millón está muy cerca. Espero que tengáis ganas de verlo. Si todo marcha bien. Porque ya sabéis que me puedo calentar y gastar dinero a lo loco. No será la primera vez, ¿verdad? Eh. Si os ha molado y queréis mucho más, como siempre. No os olvidéis de dejar un rico y poderoso like. Suscribiros al canal y activar la campanita si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos prontito en nuevas aventuras de nuestra casa de empeños. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!